Para México, 1846 había sido un año de amarga derrota. Las fuerzas del general Zachary Taylor habían arrollado al ejército mexicano en Texas y habían cruzado el río Bravo. Hubo pérdidas adicionales. El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, había enviado al ejército del oeste dirigido por Stephen Carney a ocupar Nuevo México. En unos meses, California caería también. Pero para México, 1846 sería también el año en que regresaría del exilio el expresidente Antonio López de Santa Ana. Muy pronto, Santa Ana se enfrentaría a Zachary Taylor sobre un llano estéril y azotado por el viento en la Batalla de la Angostura. Polk abriría un segundo frente invadiendo a México por el océano. De ser necesario atacaría el corazón mismo del país, nada menos que la ciudad de México, los míticos salones de Moctezuma. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. En agosto de 1846, un avión de la Habana Cuba se hizo a la mar para atravesar el Golfo de México con rumbo a Veracruz. A bordo se encontraba un hombre confiado en que se convertiría en el redentor de su patria. Se trataba del expresidente de México en el exilio, Antonio López de Santa Ana. El gobierno mexicano de Mariano Paredes había sido derrocado recientemente y los seguidores de Santa Ana clamaban por su retorno. Necesitamos un general, un general que sea capaz de conseguir un ejército sin dinero, que tenga suficiente, digámoslo de alguna manera, carisma para atraer soldados, para hacerlos luchar sin efectivo, sin entrenamiento, sin nada. Y que sea capaz de unificar determinados grupos. En una fecha anterior, ese mismo año, Santa Ana había enviado a un agente confidencial a entrevistarse con el presidente James K. Polk de Estados Unidos. El agente llevaba una propuesta sorprendente. Si Polk le abría un paso por el bloqueo que Estados Unidos mantenía en las costas de México, Santa Ana intentaría consumar la venta de California a los Estados Unidos. Los términos de la oferta eran vagos. En Estados Unidos, muchos aún recordaban el álamo y Goliat y odiaban a Santa Ana. Pese a todas sus dudas, Polk aceptó la oferta. Al enfrentar a Santa Ana con Polk, uno está enfrentando a un oportunista con otro. Ambos sostentan ese rasgo como parte de su maquillaje. Si bien Santa Ana volvía a México sin una idea clara de qué hacer, Polk lo estaba utilizando deliberadamente para obtener algo que no había podido ganar de ningún otro modo. Esto es, que México negociara. Claro está que lo que le faltó prever fue que Santa Ana realmente lograría enardecer a la población. Esto era el peligro, pero Polk no se dio cuenta de la magnitud de este riesgo. Tras un exilio de año y medio, Santa Ana volvía a casa. Por órdenes de Polk, la armada estadounidense le permitió cruzar el bloqueo. En Veracruz, Santa Ana saludó a la pequeña cuadrilla reunida para darle la bienvenida. ¡Mexicanos! Hubo un día en que me habéis llamado el soldado del pueblo. Permitidme asumir este nombramiento una vez más y me dedicaré hasta la muerte, a la defensa de la libertad y la independencia de la república. La llegada a casa no fue fácil. Menos de dos años atrás, la forma en que Santa Ana abusó del poder presidencial había causado que una muchedumbre furiosa destruyera su estatua, exhumara su pierna perdida en combate y la arrastrara por las calles de la Ciudad de México. Ya para entonces corrían rumores de que Santa Ana podría haber pactado con Polk. La gente no sabe si es cierto, pero los políticos tienen desconfianza de Santa Ana. Y esta es un pulto vulnerable más para México, porque van a tener desconfianza los políticos en el general en jefe del ejército mexicano. Cosa muy grave en un estado de guerra. A pesar de todo, Santa Ana se había convertido en el único hombre capaz de unificar al país y rechazar la invasión estadounidense. En diciembre de 1846, a sólo tres meses de su retorno del exilio, lo eligieron presidente de México. Una vez más. En todo el ejército de Estados Unidos, un hombre destacaba por ser el general más capaz de ganar la guerra a México. El presidente Polk lo odiaba terriblemente. Su nombre era Winfield Scott. Y era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Héroe de la guerra de 1812 y estratega prodigioso, Scott había viajado dos veces a ultramar para estudiar las tácticas militares europeas. Algunos lo consideraban brillante y carismático. A otros, les parecía fastidiosamente pomposo y vano. Ulysses Grant observaría en una ocasión que el general siempre vestía todo el uniforme permitido por la ley. Técnicamente era un soldado mucho más pulido que Taylor. Pero en contraste con el apodo de Taylor, viejo Zack, rodo y alerta, a Scott desafortunadamente se le conocía como el viejo de las galas y las plumas, pues adoraba la parafernalia militar. Además, lo apasionaban los uniformes. También le gustaba tener a todo su personal a su alrededor. Así que cuando se metía en problemas, a la gente le encantaba verlo mortificado. Para el otoño de 1846, Polk estaba convencido de que necesitaba abrir un segundo frente contra México. Le hacía falta un comandante. En lo personal, Polk detestaba a Scott. Y en lo político, le temía. Scott era miembro del partido opositor Los Wig. Polk mantuvo a Scott tras un escritorio en Washington tanto tiempo como le fue posible. Pero ahora, el presidente requería su talento de soldado. No sin titubear, Polk encomendó a Scott el mando de la operación. Estaba tan agradecido y tan afectado que casi rompe en llanto. Aparentemente, cuando se retiró, era el hombre más complacido que había visto yo en mucho tiempo. James K. Polk. Desde un principio, Winfield Scott había señalado que solo una campaña mayúscula contra la propia Ciudad de México forzaría a los mexicanos a capitular. Lo haría como Cortés derrotó a los aztecas. Desembarcando un ejército en la costa de Veracruz y avanzando 400 kilómetros a través de las montañas hasta la capital. Scott sabía que debía actuar rápidamente. Veracruz era famosa por sufrir epidemias de malaria y fiebre amarilla en la primavera. Un ejército invasor tendría que capturar Veracruz y avanzar a tierras más altas antes de esa estación. El general necesitaba tropas inmediatamente. Las disponibles y con más experiencia se encontraban acantonadas en el norte de México. Las huestes de Zachary Taylor. Taylor había erigido su base en Saltillo, una capital provinciana cerca de 100 kilómetros al sudeste de Monterrey. En enero de 1846 recibió una carta de Scott. Mi estimado general, me veré obligado a privarlo de la mayor parte de sus galantes oficiales y de los hombres a quienes usted ha comandado durante tanto tiempo y con tanta nobleza. General Winfield Scott. Taylor se alteró tanto que uno de sus asistentes lo vio poner una cucharada de mostaza a su café. Jamás había concebido tal menoscabo de mi ejército. La simple idea de seguir avanzando con lo que resta de estas fuerzas es demasiado descabellada para contemplarla siquiera un instante. General Zachary Taylor. Aún en su máxima expresión, el ejército de Taylor siempre se había visto en desventaja numérica. Entonces, con sus tropas reducidas a 5.000 voluntarios inexpertos, el general sabía que se encontraba peligrosamente expuesto. Lo que no sabía era que Santa Ana también se había percatado de eso. Para esos momentos, en enero de 1847, Santa Ana se encontraba en San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, donde había logrado reclutar un ejército de 20.000 soldados. Algunos testigos observaron cómo los oficiales organizaban a reclutas tan inexpertos que muchos de ellos nunca habían tomado un fusil. Las tropas no estaban listas, pero Santa Ana se sentía obligado a ponerse en camino. Aún era víctima de sospechas respecto a sus tratos con Paul. Sus críticos inquirirían por qué no había luchado aún contra el enemigo. Gracias a la captura de algunos documentos, el general estaba al tanto de la invasión que Scott planeaba iniciar por Veracruz. En ese momento se enfrentaba a una decisión crucial. Era necesario impedir la incursión en Veracruz, pero una rauda victoria contra las debilitadas fuerzas de Taylor acallarían a quienes aún ponían en duda su liderazgo. Marchar hacia el norte en pleno invierno era un albur. Pero Santa Ana estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Era el momento de afrontar al ejército de Taylor y destruirlo. Saltillo está situada en la ladera de una montaña. La catedral ocupa uno de sus lados. Sus quince campanas doblan dulcemente. Tras una marcha dura y polvorienta, entramos con bombo y platillo. Las miradas de los mexicanos se clavaban como dagas y seguramente las tenían, pero no se atrevían a ablandirlas contra nosotros. Teniente John James Peck. Cuando los norteamericanos llegan a Saltillo, a fines de 1846, la gente de la ciudad lo recibe muy fríamente. Todo mundo cierra las puertas de sus casas, ponen crespones o moños negros a enseñar de luto por los soldados mexicanos que han muerto en Monterrey y las tropas entran y se ubican en el centro de la ciudad. Durante la ocupación estadounidense de Saltillo, los soldados y los civiles fueron acostumbrándose unos a otros. El teniente John Peck se hizo tiempo para apreciar los alrededores. Las damas de Saltillo son bellas. Tienen formas elegantes y se mueven con esa agilidad y esa gracia tan peculiares de las castellanas. Con frecuencia se les oye pulsar la guitarra. Cuando voy a comer, paso al lado de criaturas hermosas. Lo único que puedo decir es buenos días y buenas tardes. No menos romántico, pero mucho más audaz. Era un voluntario originario de Boston, el soldado Sam Chamberlain. Cuando niño, Chamberlain quería estudiar teología, pero en lugar de eso se convirtió en un pícaro autoproclamado que amaba a las riñas y las hembras por igual. Era un artista autodidacta, y a la postre escribiría un recuento primorosamente ilustrado de sus aventuras de guerra. De acuerdo con lo que él denominó su confesión, Chamberlain no se perdía nunca un fandango mexicano, nunca peleó contra hombre alguno a quien no venciera, y rara vez conoció a una mujer que se resistiera a sus encantos. Pero Chamberlain era también un observador minucioso, y en sus memorias describió incidentes aterradores de la violencia de la guerra. En la rutina de la vida de la ocupación, la muerte se presentaba súbitamente, sin previo aviso. La guerrilla mexicana atracaba las caravanas de provisiones estadounidenses, o secuestraba soldados solitarios, abandonándolos muertos y desfigurados. Los civiles mexicanos estaban entre la espada y la pared. Muchos de los pobladores de los municipios pequeños y de los ranchos, de las haciendas y las granjas, sufrían los ataques de la guerrilla mexicana, porque a veces se sospechaba que estaban ayudando al ejército norteamericano. Y bueno, a veces también los norteamericanos atacaban, incendiaban, arrasaban los ranchos, porque pensaban que estaban ayudando a los guerrilleros. De tal manera que era una situación en la que no podían ganar. A medida que la ocupación continuaba, para Taylor era cada vez más difícil mantener la disciplina entre sus filas. Chamberlain escribió que los soldados más violentos y abusivos eran los voluntarios de los estados del sur. Considerando a los mexicanos como pertenecientes a la misma clase social que sus propios esclavos negros, los saqueaban, los maltrataban. Nos veíamos obligados a patrullar el campo millas a la redonda para proteger a los pobres habitantes y arrestar a esos héroes. En una de las ocasiones en que los civiles mexicanos se defendieron y mataron a un soldado estadounidense, unos voluntarios de Arkansas, conocidos como los Rackensackers, buscaron venganza. Sam Chamberlain estaba patrullando cuando oyó disparos en las colinas. El llanto de mujeres y niños llegó a nuestros oídos desde una cueva al fondo de un barranco. Presenciamos una escena aterradora. La cueva estaba repleta de voluntarios gritando como endemoniados, mientras sobre el suelo pedregoso yacían en un mar de sangre más de 20 mexicanos, algunos moribundos, otros ya muertos. Taylor se puso furioso por la masacre y ordenó que los Rackensackers regresaran a casa en deshonra. Pero antes de su partida, los vigías estadounidenses informaron que un enorme ejército mexicano se acercaba desde el sur. Se trataba de Santa Ana y Taylor necesitaría cada hombre que tenía. A mediados de febrero de 1847, durante tres semanas, Santa Ana y su ejército habían sufrido jornadas agonizantes marchando hacia el norte atravesando campos desolados. El teniente segundo Manuel Balbontín, sobreviviente de la batalla de Monterrey, temía morir congelado. Mucho frío, viento y nieve. La noche anterior habían muerto de frío algunos soldados y algunas mujeres. La tropa hambrienta y aterida de frío se resistía a marchar. La enfermedad, la deserción y la muerte habían causado ya muchas bajas. De los 20 mil hombres que iniciaron la marcha, solo restaban 15 mil. Con los soldados viajaba un número desconocido de mujeres que decidieron marchar con el ejército para cuidar de sus hombres. Esas mujeres que a pie, con un enorme esfuerzo, llevando en la espalda a sus hijos y cargando los pequeños braceros para hacer la comida, acompañaban a los soldados y muchas veces ellas también morían. Morían de hambre, morían de enfermedades, morían de abandono. De todas formas, Santa Ana obligaba a sus tropas a continuar la marcha hacia el norte esperando sorprender al ejército de Taylor en Agua Nueva, al sur de Saltillo. Pero el general estadounidense lo esperaba en un sitio donde el camino a Saltillo atravesaba un paso estrecho que los mexicanos denominaban la Angostura. Los soldados estadounidenses le decían buena vista por una hacienda cercana. La elección resultó afortunada. La planicie tenía profundos surcos y estaba rodeada por colinas y hondonadas. El escarpado terreno daría al traste con las mejores tropas de Santa Ana, la caballería. Sería casi imposible tomar las colinas. Por eso era defendible. Si uno ocupa las tierras altas, es fácil mantener las barrancas. Uno puede defenderse de un ejército mucho mayor. Eso fue exactamente lo que hizo Taylor. Gracias al atinado consejo de John E. Wool, que era muy, muy buen soldado. Esa noche, una terrible tormenta invernal sopló sobre los soldados, estremeciendo el cielo con truenos y relámpagos. Ambos bandos se recostaron junto a sus fusiles, sin disparar, temblando de frío bajo los vientos gélidos. Al amanecer, se asomó un día claro y helado. Las tropas de Taylor podían ver que su desventaja numérica era de tres a uno. La mayor parte de ellos eran voluntarios que jamás habían estado en batalla. Los clarines sonaron entre las filas mexicanas. El soldado Chamberlain miraba azorado cómo el llamado pasaba de una unidad a la otra. Una procesión de dignatarios eclesiásticos con toda la primorosa parafernalia de la iglesia católica avanzaba entre las filas precedida por bandas que tocaban un himno solemne. Su caballería era magnífica. Unos seis mil en uniformes azules de vivos rojos con plumas y armas resplandecientes avanzaban sobre nosotros como si fueran a arrollar a nuestra escasa brigada y a terminar la batalla de un golpe. Soldado Sam Chamberlain. Al alba, Santa Ana lanzó su ataque. Las tropas mexicanas comandadas por el general Manuel María Lombardini aparecieron por una amplia cañada y atacaron la línea estadounidense. Rompiendo las filas de los norteamericanos, el ejército mexicano tomó la ofensiva y arrasó la planicie hacia el este. Los soldados mexicanos avanzaron al pie de las montañas y rodearon a las tropas estadounidenses para cerrarles el camino por la retaguardia. En lugar de lograrlo, hallaron los rifles del Mississippi al mando del coronel Jefferson Davis. Ese regimiento se había unido a otro de Indiana para crear una formación abierta en B. A medida que las tropas mexicanas cargaban, los soldados estadounidenses los hacían trizas. Más tarde, ese día, Santa Ana llamó a sus reservas y ordenó un asalto masivo. Pero una vez más la artillería estadounidense probó lo que valía. Las baterías dispararon contra las tropas mexicanas derramando una mortal lluvia de metralla y municiones. El ataque mexicano se detuvo. Al caer la noche, ambos lados estaban exhaustos. Muchos se fueron a dormir preguntándose cómo sobrevivirían un día más. La noche del 23 debe haber sido una velada bastante impresionante para Taylor, sentado ahí en Buenavista, porque sus tropas estaban desechas por aquel día de batalla. Él sabía que pese a haber rechazado los ataques de Santa Ana, aún se encontraba en una gran desventaja numérica. Los refuerzos no habían llegado en números importantes. Tenía toda la razón al sentir que el día siguiente sería muy, muy duro. Al amanecer, los soldados norteamericanos atisbaron el campo de batalla. El ejército mexicano había desaparecido. Se retira en Agua Nueva y Santa Ana menciona en su parte militar escrita sobre el campo de batalla que lo hace porque los soldados están muy cansados porque tienen dos días de no probar alimento, no han podido comer durante la batalla y tienen pues también casi dos días de no probar ni siquiera agua, no haber tomado agua. Entonces, él decide regresar a Agua Nueva y piensa, según menciona, volver a atacar días después. En realidad, no lo hace. para Santa Ana, aquel triunfo tan cierto que se antojaba el día anterior había sido una ocasión desperdiciada. El campo pertenecía a Zachary Taylor y a su ejército de voluntarios. Sería la última batalla de Taylor en esa campaña, una victoria que lo convertiría en héroe en su hogar. No obstante, las bajas estadounidenses en la angostura fueron las más numerosas que tuvieron en toda la guerra, 659 hombres muertos o lesionados. Al ejército mexicano le fue mucho peor, más de 1,600 bajas. La hilera de soldados heridos se extendía más allá de Agua Nueva. Al caer la noche, muchos se enfrentaban a un destino fatal. Esos hombres abandonados en medio del desierto, revolcándose en su sangre, tiritando de frío, con una sed devoradora. Manifestaban en su rostro lívido la horrible calma de la desesperación. A su vista se presentaban ya los coyotes y perros que esperaban el momento de empezar su espantoso banquete. Guillermo Prieto. Las primeras noticias que llegaron a San Luis Potosí desde el campo de batalla de la Angostura informaban de una victoria de México. La gente se regocijaba en las calles y las campanas de la catedral convocaban a misas de acción de gracias. Pero cuando regresaron los restos del ejército destrozado de Santa Ana, la verdad era más que evidente. La marcha hacia el norte había sido desastrosa. El viaje de regreso fue peor aún. De los soldados que iniciaran la marcha tan solo seis semanas antes, la mitad estaban muertos, heridos o desaparecidos. Para Santa Ana no había tiempo para reposar. En la ciudad de México se había iniciado una revuelta contra su vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Desesperado por dinero para pelear la guerra, Gómez Farías había intentado forzar a la iglesia a que contribuyera con más recursos. En respuesta a las unidades de la Guardia Nacional, apoyadas en parte por la iglesia, tomaron las calles como protesta. Muchos de los rebeldes eran de la clase adinerada. La gente les llamaba a los polcos porque la polca era el baile de moda entre los ricos. Para México la rebelión de los polcos no podría haber venido en peor momento. La posibilidad de salvación de un esfuerzo común, conjunto de los diferentes grupos políticos de México se ha ido. Entonces ahora todo es posible. Obviamente lo que está de peligro inminente es la salvación misma de la paz, la supervivencia del país como nación. Eso es lo que está ahí de por medio. Además de que el gobierno estaba a punto de ser derrocado, México se encontraba frente a otra crisis. En la costa de Veracruz el general Winfield Scott se preparaba para iniciar otra invasión del país. Diez mil soldados de Estados Unidos divisaban la playa ansiosamente. Sería el primer desembarco anfibio que intentarían los Estados Unidos. la operación era arriesgada. Las consecuencias de un fracaso serían devastadoras. Scott sabía a sí mismo que las probabilidades en su contra eran abrumadoras. Tenía que desembarcar un ejército en Veracruz, establecer una base de provisiones, marchar 400 kilómetros y tomar la capital de una nación hostil. De ese modo conquistaría la paz. No conquistaría una nación. Claro que eso es una lista de órdenes bastante larga. Y como dije antes, prácticamente era una misión sin precedente en la historia. En Veracruz, el comandante general Juan Morales pidió refuerzos a la ciudad de México. Pero el gobierno no podía responder. La revuelta de los polcos había paralizado a la capital. ¿Qué delirio se habría apoderado de los mexicanos para provocar una guerra fratricida cuando un enemigo extranjero se enseñoreaba de nuestras ciudades y pisaba orgulloso el territorio nacional? Veracruz se resignaba con su suerte. Manuel Payo. Por la mañana del 9 de marzo de 1847, el día amaneció claro y tranquilo. Scott decidió que había llegado la hora. Los soldados de Estados Unidos saltaban de las cubiertas de los barcos de transporte a las lanchas que Scott había diseñado para el desembarque. Atiborrados, hombro con hombro, los hombres se daban ánimos para lo que aseguraban sería una batalla terrible en la playa. A las 5.30 de la tarde, un disparo retumbó desde el navío almirante de Scott. La invasión había comenzado. ¡Adiós! 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 Muy pronto, los primeros soldados estadounidenses aparecieron sobre las olas y desembarcaron en la playa. Para su sorpresa, no se disparó ni una sola bala. El general Morales y sus tropas permanecieron tras las gruesas murallas fortificadas de Veracruz, rogando aguantar hasta que llegaran refuerzos. Durante los 12 días subsecuentes, las tropas de Scott sitiaron la ciudad con pesadas baterías de metralla y morteros. El 22 de marzo, Scott envió un ultimátum al general Morales. Morales se rehusó a capitular. Al día siguiente, una batería de seis grandes cañones navales repicaron con un revuelo de balas que se levantaban muy alto en el aire antes de caer sobre la ciudad. Las armas habían sido dispuestas por un ingeniero militar de 40 años de edad originario de Virginia y de nombre Robert E. Lee. Los cañonazos disparados desde nuestra batería eran descargas constantes irregulares, tan bellas al volar y tan destructoras al caer. Fue horrible. Mi corazón sangraba por la población. Los soldados no me importaban tanto, pero era terrible pensar en las mujeres y en los niños. El bombardeo continuaba día y noche. Por todos lados ardían mortíferos incendios. El hospital de cirugía que está situado en el convento de Santo Domingo sufre con el fuego. En el momento en que se opera un herido, la explosión de una bomba apaga las luces. Cuando se encienden de nuevo se halla el paciente despedazado y otros muchos heridos o muertos. José María Castillo Velasco. Durante tres días y noches de horror, las armas estadounidenses dispararon cerca de 6.700 cañonazos a la ciudad. Para el cuarto día los párrocos ya no se atrevían a salir para ungir los santos óleos a los muertos y a los moribundos. Finalmente la gente ya no soportó más. Veracruz capituló. En la ciudad de México la prensa satírica criticaba al gobierno y a la incapacidad del ejército para repeler la invasión de los estadounidenses. La capital seguía aturdida por la revuelta de los polcos. Una vez más sería Santa Ana quien lograra unificar temporalmente al liderazgo dividido del país. El presidente prometió proteger a la iglesia de sus enemigos en el gobierno a cambio de que ésta le extendiera un préstamo para contribuir al financiamiento de la guerra. El académico y político José Fernando Ramírez criticó el préstamo de la iglesia como demasiado escaso y demasiado tarde. Con esta suma se habrían rescatado infaliblemente dos meses antes salvando a Veracruz y nuestra nacionalidad. A la vez que habrían ahorrado los 300 mil pesos que emplearon en una guerra civil que tanto, tanto nos va a costar. para entonces Santa Ana se enfrentaba a una amenaza adicional y aún más seria. El general Winfield Scott y su ejército pronto estarían marchando hacia la capital. El 2 de abril con una muchedumbre deseándoles buena aventura por las calles Santa Ana y 6 mil tropas abandonaron la ciudad de México. Antes de su partida Santa Ana emitió una proclamación pública palabras con las que esperaba unir a la nación de una vez por todas. Mexicanos Veracruz clama venganza seguidme y lavemos las máculas de su deshonra. Para nuestra vergüenza se dice que con nuestros interminables desacuerdos nosotros mismos sembramos el germen de este deplorable infortunio. Mexicanos la causa de la nación es infinitamente justa. aunque Dios parezca habernos abandonado la hora del sacrificio ha sonado. Vuestro destino es el destino de la nación el destino de ella no está en manos de los norteamericanos sino en las vuestras. a principios de abril Santa Ana llegó a su hacienda el encierro tiempo atrás en el encierro Santa Ana se había refugiado del mundo de la política y de la guerra ahora se convertiría en su base militar la propiedad se encontraba a 115 kilómetros de Veracruz por la carretera nacional directamente en el camino por el que avanzaba el ejército de Scott aquí en sus tierras Santa Ana planeaba arremeter contra la invasión de Estados Unidos y obligar al ejército de Scott a que se replegara a la costa donde la fiebre amarilla haría el resto del trabajo no muy lejos de su hacienda en las sinuosas colinas cercanas al pueblo de Cerro Gordo Santa Ana aprestó a 12 mil hombres de ese modo las fuerzas mexicanas bloquearon el camino hacia la ciudad de México en ese punto la carretera pasaba entre empinadas montañas por un lado y una barranca que terminaba en un río por el otro está en una posición elevada los flancos están bien protegidos por el río a la derecha y supuestamente por terreno impenetrable a la izquierda creo que haber seleccionado ese terreno fue casi magistral la posición era fuerte pero las tropas no estaban bien situadas los oficiales de Santa Ana le advirtieron que el enemigo podría intentar rodearlos uno de los más experimentados ingenieros del general el teniente coronel Juan Cano recomendó instalar la artillería en una colina cercana llamada la Atalaya Santa Ana ridiculizó la sugerencia casi en todas las operaciones militares que se libran que libra él en su vida militar se ve esta actitud de imponer su voluntad encima de todos que era producto también de ese endiosamento que le habían hecho a él hacerlo creer el único el mejor y que eso ocurre cuando la gente se marea o se llena de esa droga terrible que se llama el poder el 14 de abril Winfield Scott llegó al paso de Cerro Gordo sus tropas llegaban a 8500 contra las 12000 de Santa Ana algunos de los oficiales de Scott recomendaron un ataque frontal por el contrario Scott buscó la manera de hacer exactamente lo que el teniente coronel Juan Cano temía que hiciera rodear a las fuerzas mexicanas y cortarles el camino por la retaguardia pero ellos no conocían el terreno Scott ordenó a uno de sus mejores ingenieros el capitán Robert A. Lee que inspeccionara el área en la madrugada del día siguiente Lee salió sigilosamente del campamento para encontrar una vereda por las empinadas barrancas en el curso de su reconocimiento Lee se acercó tanto a las filas mexicanas que de pronto quedó atrapado en un sitio tuvo que esconderse durante horas tras un tronco mientras los mexicanos charlaban y bebían sentados sobre el mismo tronco tras el cual él se escondía por poco perdemos un buen soldado en ese lugar pero la información que trajo como resultado de eso era extremadamente valiosa los esquemas de Lee mostraron a Scott que había un modo de rodear el flanco mexicano esa noche Scott ordenó instalar cañones exactamente sobre la colina que Santa Ana se rehusó a fortificar la Atalaya a las 7 de la mañana la batería estadounidense situada en la Atalaya abrió fuego tomando a las tropas mexicanas por completa sorpresa todas nuestras fuerzas se lanzaron a una lucha cuerpo a cuerpo y nos enfrentamos a los mexicanos a punta de bayoneta aquí por un solo breve minuto siguió un tipo de lucha que espero no volver a ver jamás me parecía ver asesinatos al ver a los hombres clavándose bayonetas los unos a los otros en el pecho soldado antes de las 10 de la mañana la lucha había terminado los soldados estadounidenses tomaron más de 3 mil prisioneros mexicanos 11 años antes Santa Ana había sido capturado en Texas desesperado por evitar caer en manos enemigas una vez más se precipitó al lugar más seguro en el que él podía pensar su hogar en el encierro pero el fuego de la caballería estadounidense lo obligó a cambiar de rumbo y a correr hacia donde fuera que encontrara un sitio donde esconderse Santa Ana primer jefe de nuestra nación y de nuestro ejército que hacía algunas horas que acababan de ver erguido y orgulloso ahora humillado y confundido buscaba entre los infelices un abrigo donde refugiarse los soldados de Estados Unidos encontraron el carruaje de Santa Ana y una prótesis de pierna que aún tenía la bota puesta las noticias del descubrimiento se esparcieron rápidamente llegaron a Estados Unidos donde se puso de moda usar miniaturas de la pierna como recuerdo para el general Scott la victoria parecía total México escribió ya no tiene ejército bueno Cerro Gordo debió haber terminado la guerra de haberse tratado de una nación menos decidida o de un presidente menos decidido que Santa Ana probablemente cualquiera en su sano juicio hubiera buscado la paz después de eso el ejército mexicano estaba destruido el camino a la ciudad de México estaba libre Santa Ana había sufrido una de las derrotas más graves de toda su vida pero aún así no se rendía antes aún de que el mensaje de Scott arribara a Washington el general mexicano ya estaba reorganizando los restos desperdigados de su ejército era capaz de desafiar todos esos retos increíbles entonces dice bueno tengo que defender el valle de México la ciudad de México y parte y parte para para hacer lo imposible para Santa Ana el desastre de Cerro Gordo ya no era más que un recuerdo la defensa de la ciudad de México le daría una nueva oportunidad de probar que era el soldado del pueblo pasaría mucho tiempo antes de que la guerra llegara a su fin querido padre ¿qué te puse yo para enviarme hasta este lugar? tus ideas de gloria militar definitivamente eran exageradas no es divertido cortar cuellos ya lo comprobé le agradezco a mi madre sus consejos pero no sirve de nada leer la biblia entre espadas y bayonetas sea yo o sea el libro uno de los dos está equivocado carta anónima publicada en el Yankee Doodle a medida que se prolongaba la guerra con México aparecieron voces de protesta en los periódicos panfletos y revistas de Estados Unidos la mayor parte de la población apoyaba la guerra pero muchos habían esperado que la lucha terminara en unos cuantos meses para esos momentos con costos y bajas crecientes los políticos de oposición atacaban al presidente denunciando lo que con desprecio llamaban la guerra del señor Polk Polk se defendía cuestionando el patriotismo de sus críticos no podría encontrarse un método más efectivo para alentar al enemigo y prolongar la guerra que adherirse a esa causa y así darles asistencia y calma mucha de la oposición provenía de las fuerzas anti esclavistas que opinaban que la guerra era parte de una estrategia masureña para expandir la esclavitud entre los opositores del presidente se encontraba el liberto y líder abolicionista Frederick Douglass la determinación de nuestro presidente esclavista para continuar la guerra y la probabilidad que logre privar al pueblo de sus hombres y su dinero para proseguirla queda en evidencia por la insignificante oposición que se une en su contra nadie parece atreverse a apoyar una paz a cualquier costo otro elocuente crítico de la guerra con México era un escritor de Massachusetts poco afamado en esa época Henry David Thoreau en un ensayo que posteriormente sería llamado sobre la desobediencia civil Thoreau reta a los estadounidenses a atender a su conciencia cuando en una nación que se proclama refugio de la libertad una sexta parte de la población es esclava y cuando nuestro ejército pisotea y conquista a un país extranjero y lo somete a la ley marcial creo que no puede ser demasiado pronto para que la gente honesta se revele y haga revoluciones esta nación debe dejar de tener esclavos y también de hacerle la guerra a México no obstante las protestas de los activistas pacifistas como Thoreau tenían muy poca influencia en el público en general y el aguerrido presidente parecía más decidido que nunca declaré al gabinete que no hay alternativa alguna sino el mover más vigorosamente nuestras armas sobre México yo no solo marcharía hacia la ciudad de México sino que perseguiría al ejército de Santa Ana por doquier y lo capturaría o lo destruiría entre las cimas de los dos volcanes el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl con 60.000 residentes Puebla de Los Ángeles era la segunda ciudad más grande en México situada en el camino entre Veracruz y la capital Puebla era famosa por la cantidad de primorosas iglesias que aloja pero en esos momentos se encontraba en la senda de la guerra el 15 de mayo de 1847 llegaron las primeras tropas estadounidenses en punto del mediodía la vanguardia del ejército invasor entró por el sur y marchó hacia la gran plaza de la catedral se quitaron las armas y fueron a buscar agua a una fuente cercana un voluntario de Carolina en las calles se atiborraba la multitud hasta donde hasta donde alcanza a divisar el ojo nuestro pequeño ejército de 4.000 hombres se perdía completamente entre la muchedumbre que se agrupaba alrededor de nosotros examinándonos tal como examinarían al ganado en un rastro capitán Kirby Smith lograda la ocupación de Puebla Scott tomó unos días para descansar y reorganizar a sus tropas algunos algunos aprovecharon la oportunidad para pasear por las calles de la hermosa y antañona ciudad muchos presbiterianos de Nueva Inglaterra o metodistas de Ohio estaban asorados por la opulencia de algunas de las iglesias poblanas y en Cholula en las afueras de Puebla los soldados estadounidenses se maravillaban al ver una gigantesca pirámide que contaba ya más de mil años de historia la cual fue construida por los toltecas para adorar a su dios Quetzalcóatl más tarde los españoles construyeron una iglesia católica en la cúspide muchos soldados habían leído acerca de Cholula en un libro muy famoso de la época llamado La Conquista de México escrito por William Prescott muchos soldados llevaban copias del libro lo usaban como algo parecido a una guía y querían visitar todos los sitios con los que se identificaba a Cortés según habían leído en el libro de Prescott inspirados por su papel en lo que ellos consideraban un grandioso drama histórico los soldados de Estados Unidos hacían días de campo en la cima de la pirámide de Cholula y cobijaban sueños de gloria conquistar a los descendientes de los conquistadores españoles y erguir la bandera de nuestra joven república sobre un palacio de gobierno construido sobre las ruinas de los palacios de Moctezuma qué proyecto más cautivador para una imaginación juvenil pero había otros como el teniente John Beck que al mirar el porvenir sabían que aún si les llegaba la gloria habría que pagar un alto precio por ella nuestro destacamento es pequeño no llega ni a los 10.000 hombres el equipo para sitiar resulta inadecuado y las provisiones de munición son escasas confío en que no nos podrán vencer pero la probabilidad de éxito es baja y el resultado lo habrá de decidir la bayoneta en abril de 1847 el presidente James K. Polk tomó una de las decisiones más importantes de la guerra enviaría a un diplomático para que viajara con el ejército de Winfield Scott su nombre era Nicholas Trist y era el segundo al mando en el departamento de estado había desempeñado el puesto de cónsul de Estados Unidos en Cuba y hablaba español con fluidez Trist también tenía buenos contactos en Washington estaba casado con la nieta de Thomas Jefferson y había sido un colaborador cercano de los presidentes Andrew Jackson y James Madison la tarea del diplomático consistía en lograr lo que la invasión no había sido capaz de hacer realidad una negociación exitosa con México desgraciadamente era un hombre muy irritable y tenía un temperamento bastante explosivo más aún era un escritor compulsivo y escribía despachos y cartas muy largos en los que decía muchas cosas que hubiera sido mejor callar el 6 de mayo de 1847 Nicholas Trist desembarcó en Veracruz casi de inmediato se las arregló para ofender a Winfield Scott Trist envió a Scott una propuesta en sobre lacrado con instrucciones de entregarla a un oficial mexicano sin embargo Trist no se molestó en informarle los detalles de la propuesta al general Scott y este se encolerizó ante la idea de que pasaban por encima de él el secretario de guerra se propone degradarme al requerir que yo quien está al mando de este ejército le haga reverencias a usted el jefe de empleados del departamento de estado la cuestión decía de firmarse o no un armisticio es sin lugar a dudas un asunto de naturaleza militar que necesariamente concierne al comandante de las fuerzas invasoras la seguridad de este ejército no merece menos que eso general Winfield Scott Trist demoró seis días en redactar su respuesta y se extendió 30 páginas el rumbo que nuestro gobierno ha decidido seguir es el que cualquier hombre con el mínimo sentido común hubiera dado por sentado que debería tomarse y no el que decida seguir usted con su exuberante ostentación ni con su imaginación cultivada en demasía si usted osa dirigirse a mí en ese tono una vez más o si vuelve a usar una sola frase falta de cortesía habré de devolver esas órdenes e instrucciones con todo el desprecio y toda la indignación a que usted se hace merecedor durante más de un mes Scott y Trist rehusaron dirigirse la palabra y la propuesta de paz se quedó sin entregar frustrado Trist decidió solicitar a un diplomático inglés que entregar el documento a Santa Ana para esos momentos Santa Ana ya estaba de vuelta en la ciudad de México pero su posición no le permitía responder a la propuesta el congreso mexicano había legislado que so pena de condena por traición se prohibía que cualquier oficial negociase con los Estados Unidos la medida tenía una dedicatoria especial para Santa Ana Santa Ana enfrentaba una creciente oposición de sus propios generales había quien lo acusaba de vender el país o de estar dispuesto a venderlo a los estadounidenses considerando la historia previa de Santa Ana esta no era una sospecha descabellada pues Santa Ana siempre estaba al acecho de la mejor oportunidad esa es una situación muy curiosa por un lado existe el temor a una figura importante como era Santa Ana de que él pudiera convertirse en un dictador declarado y borrar de un solo plumazo al congreso pero también sabían que no había es decir quien era la persona la única persona que podía aglutinar los esfuerzos finales del país pues volvían a Santa Ana en Puebla la guerra privada entre Nicolás Trist y Winfield Scott estaba a punto de concluir a fines de junio Trist enfermó de disentería poco después de enviarle a Scott una carta de reconciliación la comunicación satisfizo a Scott quien respondió con un presente para el diplomático doliente mi estimado señor al revisar mis repisas me encontré una caja de mermelada de guayaba que el médico quizá le permita hacer parte de su dieta afectuosamente Winfield Scott cuando Trist se recuperó y los dos personajes finalmente se vieron frente a frente descubrieron mucha afinidad y no tardaron en entablar una entrañable amistad pero Scott enfrentaba entonces una profunda crisis los canales de abastecimiento de su ejército tenían que cruzar 320 kilómetros de sierra para llegar desde Veracruz las caravanas que recorrían la carretera nacional sufrían ataques constantes a manos de bandidos y guerrilleros la solución que encontró Scott fue tan simple como audaz cortó sus canales de abastecimiento hacia la costa a partir de entonces su ejército sobreviviría por otros medios la decisión asombró a un viejo conocido que seguía el curso de la campaña de Scott desde la lejanía el duque de Wellington el vencedor de la batalla de Waterloo contra Napoleón Scott está perdido el éxito se le ha subido a la cabeza ni puede tomar la ciudad de México ni puede replegarse a su propia base no abandonará México sin permiso de los mexicanos para Scott sin embargo como 300 años antes para Cortés que quemó sus navíos en Veracruz no habría marcha atrás el 5 de agosto de 1847 Scott ordenó a su ejército iniciar la marcha hacia la ciudad de México decidí dejar de depender de Veracruz y convertir a mi ejército en una maquinaria autosuficiente era menester desenvainar y avanzar espada en mano hacia nuestro objetivo Estaban a dos días de marcha de la ciudad de Puebla a una altitud de más de 3.000 metros al día siguiente los soldados del ejército de Winfield Scott divisarían el Valle de México sabían que ahí se encontrarían con la ciudad de México y con un ejército dirigido por el general Antonio López de Santa Ana mientras las tropas estadounidenses tiritaban de frío quizá algunos tomaron sus copias de la historia de la conquista de México de William Prescott para leer lo que Cortés y sus hombres habían visto 300 años antes el Valle de México o Tenochtitlán como los nativos lo llamaban usualmente se extendía como un alegre y primoroso panorama frente a ellos y en el centro de la enorme hondonada o a la emperatriz india con su corona de perlas la famosísima Venecia de los aztecas tal fue la bella visión que presenciaron los conquistadores la guerra entre los Estados Unidos y México 1846 1848 el 10 de agosto de 1847 el general Winfield Scott y su ejército marcharon desde las montañas para descubrir mil metros abajo al Valle de México y cerca del centro el objeto de todos nuestros sueños y esperanzas afanes y peligros lo que alguna vez fuera el magno trono de Moctezuma probablemente ni un hombre en la columna pudo evitar decirle a su compañero o a sí mismo esa espléndida ciudad pronto será nuestra general Winfield Scott no todos los soldados se sentían tan confiados como su comandante aún desde la distancia podían ver que la ciudad de México no sería fácil de capturar la capital estaba rodeada de lagos y cenagales solo ocho calzadas cruzaban las aguas entrando cada una a la ciudad a través de una garita fortificada en desventaja numérica y sin la más leve esperanza de recibir refuerzos los estadounidenses sabían que sería imposible replegarse para el capitán Kirby Smith la baja probabilidad de sobrevivir estaba demasiado clara 10.000 hombres para conquistar una ciudad de casi 300.000 habitantes lo haremos pero quizá paguemos un precio muy alto México ha de caer o todos habremos de encontrar una tumba en la ciudad de México las campanas de las iglesias emitieron una alarma frenética que hacía eco por las calles lo inconcebible se había hecho realidad las tropas yanquis se aproximaban a la capital desde su retorno de Cerro Gordo Santa Ana había trabajado fervientemente para reconstruir su ejército las campanas se fundieron para hacer cañones y los roperos fueron saqueados en busca de viejos mosquetes miles abandonaron sus empleos para unirse a la Guardia Nacional el orgullo de la ciudad mi batallón estaba formado por albañiles sastres carpinteros en una palabra artesanos se llamaba el batallón de la independencia nuestras armas eran pobres porque siendo trabajadores solo podíamos comprar viejos fusiles soldado perfecto falcón entre nuevos reclutas y veteranos leales Santa Ana se las arregló para articular un ejército de más de 25 mil hombres la mayor parte de las tropas fue situada en puntos estratégicos alrededor de la ciudad el resto se enfrentaría a los yanquis al este de la capital en el Peñón una colina prominente que dominaba la vista de la carretera nacional los gritos y vítores llenaban el aire mientras 7 mil hombres de la guardia nacional bajo el mando personal de Santa Ana marchaban hacia el Peñón para defender a la ciudad y a la nación por dondequiera se escuchaban vivas al ejército al general Santa Ana a la república las familias las familias corren por las calles al lado de la tropa el hermano se arranca de los brazos del hermano la esposa sigue en la formación y marcha al lado de su consorte la amante ruborosa fingiendo tranquilidad pero la traiciona el llanto la madre observa y solloza ruega porque amparen a su hijo las bendiciones y las súplicas se confunden con el sonido monótono de las bandas militares Guillermo Prieto el 12 de agosto el avance de los estadounidenses llega a un crucero 50 kilómetros al este de la ciudad de México pero para sorpresa de Santa Ana Scott eludió el Peñón por completo rodeando la ciudad hacia el sur es un movimiento crucial es un movimiento crucial clásico ha sacado de su posición a los mexicanos sin disparar una sola bala y ese es el genio de Scott en esta guerra su habilidad de hacerlo Santa Ana recuperó rápidamente la formación de su defensa situando a 20 mil soldados en una línea de 8 kilómetros entre Scott y la ciudad al este de las tropas de Scott se encontraban cenagales pantanos y lagos hacia el oeste se encontraba un terreno impenetrable de lava endurecida una tierra de nadie hecha de rocas filosas llamado el Pedregal con ello Santa Ana bloqueó el acceso del ejército estadounidense a la capital la estrategia podría haber funcionado excepto por las acciones de uno de los rivales de Santa Ana el general Gabriel Valencia era ambicioso y poderoso y veía la victoria en el campo de batalla como su camino a la presidencia contraviniendo sus órdenes avanzó a una posición cercana al pueblo de Contreras de ahí esperaba enfrentarse a las huestes estadounidenses y ganarse la gloria Valencia creía que su flanco estaba protegido por lo que todos sabían eran los terrenos impenetrables del Pedregal pero el 19 de agosto el incrédulo general mexicano vio a 3.500 tropas de Estados Unidos a aparecer de la lava volcánica por órdenes de Scott Robert E. Lee había encontrado una forma de cruzar entonces Valencia estaba en peligro de que le cortaran el acceso al grueso del ejército mexicano desesperado solicitó refuerzos pero Santa Ana se rehusó Valencia es un mequetrefe insubordinado dijo Santa Ana dejen que desperdicie sus armas y se repliegue esa noche las tropas estadounidenses idearon un plan audaz un ataque sorpresa sobre la retaguardia de Valencia alguien necesitaba cruzar el Pedregal y regresar con más tropas Robert E. Lee se ofreció para la tarea durante toda la noche sin más luz que la de los relámpagos y la de una tenue linterna Lee se abrió camino a través del traicionero terruño de lava y trajo refuerzos Scott llamó a aquello el más grande acto de valor físico y moral realizado por alguien en toda la campaña al amanecer del 20 de agosto las tropas estadounidenses lanzaron su ataque la batalla duró solo 17 minutos 700 soldados cayeron otros 813 fueron tomados prisioneros entre ellos cuatro generales lo que ha ocurrido es el resultado de la estupidez cometida por el desobediente Valencia y la inconcebible conducta de Santa Ana al permanecer como observador inmóvil viendo como se arruinaba su rival no fue esta la primera vez ni será la última que el criminal deseo de los generales por superarse unos a otros resulte en la ruina de una nación Manuel Gómez Pedraza la retirada de Valencia esparció el pánico entre las filas mexicalas muy pronto el camino a la ciudad de México estaría repleto de soldados que huían las tropas de Scott cedieron a la persecución sonó el paso redoblado y todos marcharon presurosos muy pronto alcanzamos el camino y se inició una persecución tenaz capitán Kierbe Smith la clave de la retirada a salvo del ejército mexicano era cruzar el río Churubusco Santa Ana ordenó que el puente se mantuviera a cualquier costo desde atrás de las murallas fortificadas de un ex monasterio los disparos mexicanos rebotaban en el suelo intentando contener el avance de las tropas de Estados Unidos inmediatamente frente a nosotros a unos 500 metros el clamor del fuego de los mexicanos excedía cualquier cosa que jamás hubiésemos oído estábamos expuestos a un horrendo fuego cruzado que difícilmente resistiríamos capitán Kierbe Smith las cabezas de las columnas fueron barridas como polvo y las compañías cortadas en pedazos el teniente Holloway fue alcanzado mientras hablaba conmigo y yo pensé en el pasaje uno será llevado otro permanecerá teniente John James Beck poco a poco el fuego de las armas mexicanas situadas en el monasterio y sobre el puente comenzó a atenuarse parque ¿en dónde está el parque? estas palabras se oían en todas partes los soldados de un punto venían a otro para preguntar a sus compañeros si tenían cartuchos soldado perfecto falcón el colonel Juan Cano el ingeniero que había aconsejado a Santa Ana en Cerro Gordo era el responsable de la fortificación del monasterio después de mortal espera Santa Ana envió un carro de municiones se precipitaron a él las balas eran para armas de mayor calibre entonces se cuenta trataron aquellos desesperados de cargar sus fusiles con piedras teniente coronel Juan Cano una y otra vez ondearon banderas blancas en el monasterio solo para verlas destrozadas por los soldados del batallón de San Patricio desertores norteamericanos que habían cambiado al bando mexicano muchos de ellos eran irlandeses la mayoría católicos el batallón de San Patricio desertores norteamericanos conscientes de que enfrentarían la orca si los capturaban realmente fortalecieron la columna vertebral de la resistencia y eso resultó ser una batalla más seria que lo que Scott tenía razón alguna de esperarse fue muy costosa porque Scott no podía realmente no tenía un solo hombre que perder en esta campaña para entonces le quedaban unos 8000 efectivos después de más de tres horas de fiero combate las fuerzas de Scott abatieron a los defensores doblegándolos a punta de bayoneta el día de la batalla desde Contreras hasta Churubusco dejó a su paso una huella de cadáveres que se extendía por varios kilómetros los norteamericanos sufrieron más de mil bajas Santa Ana perdió 10.000 hombres un tercio de su ejército tres mil fueron tomados prisioneros incluyendo a ocho generales dos de ellos expresidentes de México perfecto falcón del batallón independencia logró escapar para él no habría más lucha entramos a la ciudad y yo me cambié la ropa dejando atrás los pantalones azules con franjas amarillas me fui a casa a relatar todo lo que había sucedido perfecto falcón una vez más su ejército había sido quebrantado y obligado a replegarse aún así Santa Ana buscaba el modo de mantenerse al mando esa misma noche envió mensajeros a la base de Scott para proponer una tregua Scott aceptó dispuesto a dejarle a esta república que no tiene ningún valor inmediato para nosotros algo de lo que pudiera estar orgullosa detuve a nuestras victoriosas huestes en las puertas de la ciudad la ciudad de México estaba abierta de par en par para Scott después de Churubusco y él se detuvo por razones políticas para darle a Santa Ana una posibilidad de sobrevivir de modo que él tuviera alguien con quien negociar desde una azotea de la capital José Fernando Ramírez había visto la contienda en esos momentos junto con el resto de la ciudad de México esperaba a ver qué sucedería el porvenir es el que me espanta ni aún siquiera vislumbro lo que será de nosotros avise a las personas de mi familia que estoy sano y salvo de cuerpo mi alma está destrozada la lucha se había detenido en esas tristes horas las otrora alegres calles de la ciudad de México estaban extrañamente silenciosas multitud de familias habían emigrado las puertas y balcones estaban cerrados la sola vista de la ciudad desierta inspiraba tristeza y pavor era como el semblante de una veldad sin movimiento y con las cuencas vacías en donde brillaron los hermosos ojos Guillermo Prieto Santa Ana reunió a los generales en los que aún confiaba le ofreció su lugar a cualquiera que quisiera tomarlo nadie dio un paso al frente cuando Scott estuvo a las puertas de la capital Santa Ana decidió aceptar la oferta de Estados Unidos para negociar la paz cuando menos esto le compraría tiempo el 27 de agosto el diplomático estadounidense Nicolás Trist y cuatro comisionados mexicanos iniciaron negociaciones pero el esfuerzo estaba condenado al fracaso Trist solo podía ofrecer la paz en la condición de que México cediera territorio y Santa Ana no podía acceder sin que lo acusaran de traición ningún otro político mexicano se atrevió a arriesgar su carrera apoyando un convenio esta incapacidad de llegar de tomar una decisión de esa magnitud es muy reveladora de la situación política del momento en México nadie está dispuesto a correr el riesgo de algo que se sabe está perdido finalmente desilusionado Trist interrumpió las negociaciones convencido de que Santa Ana había dejado escapar su última oportunidad Santa Ana no estaba dispuesto a dar el paso decisivo y se dejó llevar por el peso de las circunstancias arriesgándose a una batalla que todos estaban seguros que perdería las pláticas de paz habían fracasado momentos después incluso la tregua empezaba a derrumbarse Scott estaba convencido de que Santa Ana había utilizado el tiempo para fortificar la ciudad violando los términos del armisticio el 6 de septiembre exigió a Santa Ana que capitulara antes del mediodía siguiente incapaz de hacer la paz Santa Ana se decidió por la única alternativa que tenía esta fue la respuesta que escribió a Scott asuma usted la responsabilidad a los ojos del mundo que fácilmente perciben de que lado está la moderación y la justicia y lucha hasta el último momento y en ese sentido era si un poco como los mexicanos de ese momento hay que hay que agotar todas las posibilidades una vez más los soldados de ambos lados se prepararon para la lucha mi nunca olvidada y adorada Katita aunque los yanquis entrarán a la ciudad de México eso no significa que conquistarán a la nación mexicana estos malvados solo serán amos del territorio sobre el que caminan la nación entera se levantará y los destruirá la tregua llegó a su fin la batalla por la ciudad de México no tardaría en comenzar Scott ordenó a sus ingenieros que investigaran las vías de entrada a la capital había dos rutas de ataque posible una desde el sur por la garita de San Antonio otra desde el oeste por las garitas de San Cosme y Belén en el acceso occidental se encontraba un antiguo molino llamado Molino del Rey corrían rumores de que ahí se almacenaba pólvora y de que se había instalado una fundición para convertir campanas en cañones Scott ordenó que se capturara el molino al caer la noche sobre el campamento estadounidense el capitán Kirby Smith se tomó unos instantes para escribir a su esposa mi amadísima casi desvario al reflexionar sobre la desamparada situación en la que caerás con los niños dependiendo solo de ti si yo caigo en la próxima batalla mañana iremos al matadero agradezco a Dios que no sepas el peligro que corremos buenas noches a la mañana siguiente los soldados de Estados Unidos avanzaron sobre el molino solo para ser sorprendidos por una devastadora ráfaga de la artillería mexicana muy pronto 3.500 hombres se encontraron sumidos en una desesperada batalla contra cerca de 10.000 soldados mexicanos la sangrienta batalla duró más de dos horas una y otra vez dos soldados estadounidenses cargaron contra el feroz fuego contrario nuestras tropas pelearon como héroes diría el teniente John Beck y fueron aplastadas como gusanos la batalla del molino del rey valió a las fuerzas de Scott cerca de 800 bajas entre los caídos estaba el comandante temporal de la infantería ligera capitán Kirby Smith para las tropas de Santa Ana la tasa fue mucho mayor sorprendidos por la tenacidad del ataque norteamericano las huestes mexicanas se replegaron lentamente al registrar el edificio las tropas estadounidenses se vieron obligadas a aceptar una amarga ironía la fundición de cañones por la que tantos habían ofrendado su vida no existía al interior de las puertas de la ciudad de México los habitantes solo podían preguntarse cuándo caería el ataque final las campanas mudas hace muchos días solamente suenan para tocar arrebato la mitad de los habitantes puebla las azoteas para ver venir su destino mientras la otra se encierra o corre a las armas para preparar su última defensa José Fernando Ramírez Santa Ana estacionó sus tropas y artillería en las garitas al sur y al oeste de la ciudad y en el castillo de Chapultepec desde donde se podía ver el acceso del oeste entonces esperó a ver por qué dirección atacarían la ciudad las tropas de los Estados Unidos Winfield Scott nunca había hecho una apuesta mayor de cada cinco soldados que marcharon con él al valle uno había caído otra batalla tan costosa como la del Molino del Rey sería la última que pelearía finalmente Scott tomó una decisión atacaría la ciudad de México desde el oeste pese a las advertencias de algunos de sus oficiales el general ordenó atacar el castillo de Chapultepec el general William Worth uno de los mejores y más experimentados comandantes de Scott se oponía al ataque sobre Chapultepec después de la decisión dicen que se le oyó balbucear seremos derrotados al amanecer del día siguiente el 12 de septiembre la artillería estadounidense abrió fuego contra los muros y las azoteas de Chapultepec el bombardeo duró 14 horas pero las tropas mexicanas se mantuvieron firmes dentro del castillo el general Nicolás Bravo dirigía a 832 defensores incluyendo a más de 50 cadetes del colegio militar a medida que los obuses sendían los muros del castillo Bravo urgió a Santa Ana a que mandara refuerzos pero estos nunca llegaron a Santa Ana se le veía constantemente atravesar la calzada ya ordenando una marcha ya reconociendo lugares peligrosísimos con valor temerario parece que le veo con su sombrero de jipi japa y su fuete en la mano su paleto y su pantalón de lienzo blanquísimo despilfarraba su actividad y así como no podía llamársele traidor no podía sin injusticia considerársele como buen general Guillermo Prieto el coronel Juan Cano que había ayudado a fortificar las posiciones mexicanas en Cerro Gordo y en Churubusco se afanaba en reparar las deterioradas defensas de Chapultepec Cano sabía que el tiempo estaba por acabársele esa noche le ordenó a su hermano Lorenzo que le llevara a su tío un mensaje sellado Juan Cano dijo que solo se trataba de una petición de provisiones cuando Lorenzo entregó el mensaje se enteró de algo distinto querido tío estoy cierto que mañana moriremos y como no quiero dar a mis ancianos padres la imponderable amargura de recibir al mismo tiempo la nueva de la muerte de dos de sus hijos le suplico detenga a mi hermano Lorenzo que está empeñado en permanecer a mi lado y que estoy seguro perecería conmigo si se quedara en Chapultepec Juan Cano al rayar el alba la infantería estadounidense avanzó hacia el castillo Guillermo Prieto observó como los soldados marcharon a través de un bosque que data del tiempo de los aztecas mi bosque mi vergel de niño mi recreo de joven verlo lastimado herido atropellado por el invasor me atormentaba como si viera pisoteado y ultrajado el cuerpo de mi padre Guillermo Prieto 500 voluntarios encabezaban la fuerza de asalto según la tradición militar se autodenominaban la esperanza desolada emplazando escalerillas los hombres subían para enfrentarse al fuego de los fusiles mexicanos los yanquis trepaban como cabras salvando todas las rocas y todos los matorrales entraban por la puerta principal de la plaza mayor arrasando todo a su paso allí se encontraron al coronel Cano él estaba parado ahí resuelto con el arma en la mano dos de ellos le pidieron la espada le cerró la boca con el arma ellos se abalanzaron sobre él y lo mataron en lo más álgido de la batalla 400 francotiradores mexicanos del batallón de San Blas avanzaron sobre la ladera de la colina en un valiente intento por unirse a sus camaradas pero los refuerzos llegaron demasiado tarde y la mayoría fue repelida intentando subir al castillo el ataque a Chapultepec terminó con una lucha mano a mano que dejó con vida solo a un puñado de los defensores mexicanos entre los caídos se encontraban algunos de los cadetes el más joven de solo 13 años de edad se dice que seis de ellos prefirieron la muerte a la rendición ellos se convertirían en héroes nacionales de México los niños héroes de Chapultepec cuenta la leyenda que uno de ellos Juan Escutia se envolvió en la bandera de México y se precipitó a la muerte arrojándose desde lo alto de un muro del castillo desde una colina cercana 30 de los desertores estadounidenses capturados en Churubusco con el batallón de San Patricio presenciaron el evento parado sobre carretas tiradas por mulas con la soga al cuello finalmente la bandera de Estados Unidos se hizo sobre el castillo Chapultepec había caído mientras sondeaba la bandera de las barras y las estrellas el oficial encargado de la ejecución dio la señal y las carretas avanzaron si existe un solo caso en el que los puntos de vista difieren diametralmente es este pues para los mexicanos los de San Patricio son patriotas muy pocos militares norteamericanos sentían la mínima simpatía por ellos una vez eliminada la amenaza del castillo de Chapultepec las tropas de Scott se abrieron camino hacia el oeste para el anochecer habían ya tomado ambas garitas la de San Cosme y la de Belén esa noche Santa Ana se reunió con sus más importantes comandantes y con varios líderes políticos para decidir el destino de la ciudad yo creo que de los momentos más trágicos en la historia de México es justamente esa noche del 13 de septiembre cuando se justamente el último recurso la última posibilidad o casi la última posibilidad de la defensa de la ciudad de México se había agotado y evidentemente para el hombre para el general Santa Ana es pues es terrible tener que aceptar que volvió a fracasar poco después de las 11 un carruaje llegó por el general Antonio López de Santa Ana más tarde esa misma noche 9000 tropas lo acompañaron hasta la salida de la ciudad la madrugada siguiente a las 4 de la mañana del 14 de septiembre una delegación de líderes de la ciudad se presentó en la base de Scott a capitular en el curso en el curso de las siguientes horas el ejército del general Scott entró a la plaza de armas el corazón de la capital celebrando su triunfo desde un sitio que nadie se esperaba se levantó cierta resistencia Santa Ana había vaciado las cárceles y los prisioneros aunados a miles de mendigos e indigentes recorrían las calles muy pocos tenían algún arma la mayoría sólo podía arrojar piedras a los invasores es triste decir que este generoso esfuerzo de las clases bajas fue amargamente denunciado por las clases privilegiadas gente que podía ver con indiferencia la humillación de su patria mientras pudieran preservar sus propios intereses y comodidades Guillermo Prieto entonces es claro para mucha gente que si se arma a estos campesinos o a clases bajas de la sociedad derrotan barren con los 10 mil soldados de Scott y se siguen en una revolución social por toda la sociedad nacional no lo pueden permitir entonces prefieren perder lo que haya que perder frente a los Estados Unidos antes de arriesgar una conmoción social que borre del mapa las clases de privilegio en México cuando los estadounidenses afirmaron el control de la capital Santa Ana renunció a la presidencia Manuel de la Peña y Peña el presidente de la Suprema Corte de Justicia se convirtió en presidente de México en menos de un mes de la Peña y Peña ordenó una corte marcial para Santa Ana y lo destituyó del mando fugitivo de su propio gobierno y perseguido por los soldados estadounidenses Santa Ana huyó finalmente a su exilio en Jamaica en un mensaje de despedida a su país se exculpó con una familiar combinación de autocompasión y orgullo compatriotas la mala fortuna me ha privado de la incomparable satisfacción de presentarles una espléndida victoria pero nunca cometí un crimen contra mi patria un buen nombre cuando me haya ido es a lo más que llega a mi ambición he deseado todo lo grandioso y glorioso para México y para obtenerlo no he escatimado ni mi propia sangre esto lo saben y me harán justicia aún con las tropas estadounidenses controlando la ciudad de México Winfield Scott se enfrentaba a una situación peligrosa los Estados Unidos nunca habían ocupado una capital extranjera todo lo acontecido hasta entonces los sacrificios de ambos lados no significarían nada sin un tratado era el momento que el comisionado para la paz Nicholas Trist había estado esperando una oportunidad para reclamar su lugar en la historia pero antes de poder iniciar las pláticas Trist recibió un avasallador despacho proveniente de Washington estaba despedido 6 de octubre de 1847 el presidente en el convencimiento de que la prolongación de su presencia con el ejército no puede traer ningún bien me ha instruido a relevarlo de su misión él ha decidido no hacer más ofertas de negociar con el gobierno mexicano ahora ellos han de implorar la paz James Buchanan secretario de estado de los Estados Unidos el presidente interino Manuel de la Peña y Peña rogó a Trist que no partiera durante semanas los líderes mexicanos se habían esforzado por configurar un gobierno lo suficientemente estable para siquiera intentar una negociación en este momento se hace necesaria para los mexicanos también la negociación porque hay el temor de la pérdida completa del territorio mexicano o de más territorio del que ya había sido ocupado en el norte y demandado por los Estados Unidos en México ambas partes confiaban en Trist sin él todos temían que las negociaciones se desplomarían bajo presión tanto de Scott como de de la Peña y Peña para que no se marchara Trist tomó una decisión en una condescendiente carta de 65 páginas informó a Buchanan su intención de desobedecer al presidente de no aprovechar de inmediato la presente oportunidad podría perderse toda posibilidad de celebrar un tratado quizá para siempre Trist sabía que su réplica demoraría semanas en llegar a Washington y que pasarían aún más semanas antes de que recibiera una furiosa respuesta mientras tanto él intentaría negociar la paz las pláticas duraron dos meses pero para fines de enero de 1848 Nicholas Trist y los comisionados mexicanos para la paz habían convenido en la mayor parte de los términos del tratado Estados Unidos pagaría a México 15 millones de dólares los territorios de la Alta California y Nuevo México serían cedidos a los Estados Unidos los mexicanos los mexicanos pelearon muchísimo por no ceder Nuevo México pelearon por retener el sur de California que también era el más habitado por mexicanos y pelearon sobre todo por la parte del nueces al Bravo sobre estas tierras habían corrido las primeras gotas de sangre pero en este punto Trist no transigiría la frontera con Texas sería fijada en el Bravo el río grande los mexicanos que residían en territorios transferidos a los Estados Unidos tendrían dos alternativas podían quedarse en sus tierras y elegir la nacionalidad estadounidense o la mexicana o podían marcharse la mayoría elegiría quedarse se crea la frontera esta frontera política artificial y de pronto parte de una familia está de un lado y otra parte del otro así que divide familias las desgarra de repente no solo se encuentran en lados opuestos de la frontera sino que se oponen también políticamente porque la guerra siguió peleándose en muchos aspectos aunque ya no en el militar en ese sentido ahora son enemigos a pesar de no concebirse de ese modo ni contemplarse así el 2 de febrero de 1848 Trist y los comisionados mexicanos se reunieron en el poblado de Guadalupe Hidalgo cerca de la basílica de la Virgen de Guadalupe la Santa Patrona de México en este sitio se firmó el documento que más tarde se conocería como el tratado de Guadalupe Hidalgo años después Trist le confió a su esposa Virginia que en aquellos instantes su sentido del deber lo había obligado a esconder sus sentimientos el día de la firma uno de los comisionados mexicanos José Bernardo Couto le comentó a Trist este debe ser para usted un momento de orgullo no menos orgulloso para usted que cuanto humillante es para nosotros a esto el señor Trist respondió solo estamos firmando la paz dejemos que sea esto lo único que ocupe nuestros pensamientos pero al contarnos lo a nosotros dijo si esos mexicanos hubieran podido escudriñar mi corazón en esos momentos hubieran sabido que mi sentimiento de vergüenza como americano era mucho más intenso de lo que podría ser el de ellos Virginia Trist el tratado llegó a Washington el 19 de febrero Polk aún estaba indignado por la insubordinación de Trist pero al presidente le preocupaban también los extremistas expansionistas que podrían intentar prolongar la guerra puesto que en sí el tratado le pareció aceptable Polk lo sometió al senado sin alteraciones sabía que se opondrían fieramente a aquellos que querían quedarse con México entero debemos mandar a ese país un ejército con poder suficiente para desarticular la resistencia anexión de todo México es un proyecto glorioso New York Herald pero había otros en el senado que temían las consecuencias que podría tener el otorgar la ciudadanía a los mexicanos entre estos últimos se encontraba John C. Calhoun de Carolina del Sur nunca hemos soñado en incorporar a nuestra unión a nadie que no sea de raza caucásica la raza libre y blanca los enormes infortunios de la América española se remontan al error fatal de situar a estas razas morenas en igualdad con la raza blanca John C. Calhoun a fin de cuentas los moderados prevalecieron y el senado aprobó el tratado el sueño estadounidense del destino manifiesto se había hecho realidad desde el océano atlántico hasta el pacífico esa nación se había convertido en una potencia transcontinental ahora tocaba a México ratificar el tratado el presidente de la Peña y Peña se enfrentó a facciones extremistas de su propio congreso mexicano algunos representantes argumentaban a favor de continuar la guerra muchísima gente había sacrificado demasiado para aceptar la derrota la guerra entre México y los Estados Unidos produjo un sentimiento al terminar de profunda frustración en el pueblo mexicano porque vio el pueblo el pueblo común y corriente el ciudadano de todos los días vio morir a sus compañeros a sus hermanos al soldado común y corriente en una guerra en la cual el esfuerzo de tanta sangre perdida no trajo como consecuencia en ese momento más que la pérdida de la mitad del territorio en el inicio de las hostilidades Manuel de la Peña y Peña había clamado por la paz ahora era su turno de presidir el desmembramiento de su patria eso fue según dijo su jornada hacia la tumba aún así exhortó al congreso mexicano a que aceptara el tratado el pueblo tiene un incuestionable derecho a no sufrir más sería una horrenda falta de humanidad someterlos a los horrores de una reanudación de las sangrientas batallas especialmente después de tantos años de guerra civil lo cierto es que se ha cedido una parte fértil y hermosa de nuestro territorio no deseo obscurecer la verdad mucho menos quiero negar el dolor que me acoge por la separación de los mexicanos de California y Nuevo México los territorios no se transfirieron por la suma de 15 millones de dólares sino para recuperar nuestros puertos y nuestras ciudades invadidas para traerle el orden a una población que no ha cesado de sufrir desde hace 37 años hagamos lo correcto retirémonos ese velo que no nos permitió ver la realidad de las cosas hagamos un tremendo esfuerzo porque nuestros hijos no maldigan nuestra memoria el 30 de mayo de 1848 el congreso mexicano aprobó el tratado la guerra había llegado oficialmente a su fin era el fin de todo un sueño el fin finalmente de la grandeza no hubo hispana se había disipado ya no existía desde hacía tiempo pero todavía quedaban resabios y de repente pues era obvio que que todo era historia creo que la más grande lección para los norteamericanos es que deben darse cuenta de que los mexicanos no han olvidado estos hechos por eso si pensamos que nos comportamos amigables hospitalarios generosos al tratar con los mexicanos hoy día y sentimos que tienen ciertas reservas es porque están muy conscientes de su historia y creo que entender la guerra con México nos ayudará a comprender cómo se sienten ellos al respecto pienso dejar como reflexión final la única utilidad que provocó o que nos dejó este choque desde luego una mutilación dolorosa de nuestro territorio pero a cambio muy cara por cierto muy caro por cierto un espíritu de de mexicanidad el 4 de julio de 1848 los veteranos de la guerra contra México desfilaron orgullosamente por las calles de su capital más tarde ese mismo día el tratado de Guadalupe Hidalgo ratificado por ambas partes llegó desde la ciudad de México James K. Polk demostró ser un hombre de palabra los objetivos que se había puesto ante el congreso y ante la nación al inicio de su mandato habían sido cumplidos lunes 14 de agosto de 1848 me regocija profundamente que la sesión del congreso haya concluido mi largo confinamiento y la enorme labor me han dejado exhausto y tengo la absoluta necesidad de tomar un descanso Polk esperaba que este éxito beneficiara a su querido partido demócrata pero la recompensa resultó ser amarga en 1849 el día de la toma de posesión observó como su adversario político Zachary Taylor triunfador de las batallas de Monterrey y la Angostura tomaba protesta como décimo segundo presidente de los Estados Unidos exhausto Polk regresó a su hogar en Tennessee tres meses más tarde falleció aún después de ser derrotado en batalla y desterrado al exilio Antonio López de Santa Ana volvería a ser convocado a la presidencia de su país una vez más en 1853 dos años más tarde volvería a marcharse al destierro esta vez para no volver a México en casi 20 años me he bebido la copa de la amargura gota a gota no obstante congratulo con el más enorme placer al compatriota afortunado que trae la paz a su tierra natal Santa Ana vivió sus últimos años en la oscuridad sin la riqueza y la fama que tan ávidamente había perseguido en su juventud al final lo único que le quedaba era la lealtad de su esposa Doña Dolores Tosta de Santa Ana paga la gente del pueblo para que se acerque al balcón de la casa donde viven y vayan a gritarle a Santa Ana ¡Viva Santa Ana! y Santa Ana sale ahí al balcón agradecer el fervor del pueblo sino sintiéndose que es nuevamente el presidente que puede volver a ser que eso esa fue como la razón fundamental de su vida en el otoño de 1848 Guillermo Prieto y los otros autores de Apuntes sobre la historia de la guerra entre Estados Unidos y México publicaron su obra en nuestros corazones queda un sentimiento de tristeza por las atrocidades que la guerra produjo y en nuestras mentes una fructífera lección de lo difícil que es mantener la defensa y la salvación de una nación cuando prevalecen el desorden la acrimonia y la anarquía Guillermo Prieto para México perdimos el territorio pero la experiencia de ser invadidos nos dio a los mexicanos los elementos necesarios para pensar y recomponer a nuestro país y consolidar nuestra nación en los años siguientes a la guerra contra Estados Unidos México continuaría luchando con las divisiones políticas las guerras civiles y las intervenciones extranjeras pero en 1867 después de la guerra de reforma el presidente Benito Juárez logró unificar a México y repeler la invasión francesa a diferencia de la república dividida que había enfrentado a los Estados Unidos México se había convertido en una nación más vigorosa aún así la invasión estadounidense quedará por siempre grabada en la memoria es difícil superar una derrota tan traumática y tan dolorosa pero con el tiempo tendremos que asimilar eso de hecho pues ya pasó mucho tiempo y tenemos otras cosas más importantes que hacer para construir una nación viable moderna progresista libre justa en los Estados Unidos muchos norteamericanos quedaron convencidos de que la suya era una república para la posteridad un modelo para el resto del mundo el ejército profesional que Winfield Scott condujo a la victoria contribuyó a convertir a los Estados Unidos en una potencia internacional existía un sentimiento popular de que los Estados Unidos tenían este destino de convertirse en líderes mundiales en desarrollo industrial actividad comercial e incluso en lo que se refiere al progreso de las artes las ciencias y el avance intelectual todo esto es parte de esta idea de lo ilimitado de esta noción romántica de que a través de un acto de voluntad los individuos los norteamericanos pueden lograr la grandeza para ellos mismos y para su nación pero la súbita expansión de los Estados Unidos inflamó un tema que había perseguido a la nación desde su nacimiento sería esta una tierra de esclavos o de gente libre esta pregunta conduciría a la república a una guerra civil cuando los generales Robert E. Lee y Ulysses S. Grant finalmente se estrecharon las manos en Apomattox en 1865 intentaron relajar el momento hablando de las experiencias vividas en México 18 años antes hacia el final de su vida Ulysses Grant desilusionado escribiría acerca de la guerra contra México miro hacia atrás hacia esa guerra como una de las más injustas jamás peleadas por una nación más fuerte contra una más débil más personas compartían la opinión de Grant de que Estados Unidos había cometido una infamia aún si no lo llamamos infamia definitivamente no estaba atendiendo a su ideología tal como esta se expresa en los más nobles textos de Estados Unidos sobre la democracia y la libertad esta fue una guerra de agresión en la que atacamos a nuestro vecino y sin importar cuánto hayamos ganado de esta guerra no nos gusta mirar la forma en que ganamos las tierras arrebatadas a México se convertirían en una importante fuente de riqueza para una creciente nación estadounidense el descubrimiento del oro en California desató una gran corriente migratoria de emprendedores y pioneros en busca de nuevas oportunidades para los nativos americanos sería la última invasión de sus tierras natales y el principio de otra lucha por la supervivencia que continuaría durante generaciones por venir en el lejano pasado el mundo parecía ser suficientemente grande para el piel roja y el hombre blanco un día él vino a comerciar ahora viene a luchar se cubre el rostro con nubes de celos e ira y exige que nos marchemos Seitanquia oso sentado después del tratado de Guadalupe Hidalgo más de 75 mil mexicanos eligieron permanecer en el territorio que pasó a ser parte de los Estados Unidos la mayoría optaría por la ciudadanía estadounidense pero muchos perderían las tierras en que sus familias habían habitado por generaciones Estados Unidos no los reconoce como ciudadanos de hecho casi inmediatamente yergue un sinfín de barreras y múltiples obstáculos para no considerar los ciudadanos con pleno derecho ni a ellos ni tampoco a los indios que ya se encontraban aquí desde antes y México les pierde la pista los pierde a ellos entonces ¿qué pasó con ellos? ¿quiénes son? no solo es quienes sean sino que ellos no tienen patria ni nación en California ni el acaudalado Mariano Vallejo pudo mantener su lugar en el nuevo orden en lo que muchos opinan fue una violación flagrante del tratado de Guadalupe Hidalgo Vallejo fue obligado a comprobar la validez de las mercedes de tierra que le había hecho México la batalla legal lo obligó a vender gran parte de su propiedad para pagar abogados al final perdió el resto a manos de los prestamistas yanquis la rueda de la fortuna es muy voluble escribiría Vallejo fui de sus primeras víctimas cuando le llegó la muerte en 1890 lo único que le quedaba eran unas 100 hectáreas dos caballos y una vaca la violencia no es solo militar sino violencia del alma es una violencia espiritual tanto para los victimarios como para las víctimas desde mi punto de vista aún se vive esa violencia esa violencia no ha sanado vivimos con las consecuencias de esa violencia y para mí para nosotros trascenderla es asumirla es aceptarla en 1947 Harry Truman se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en visitar la ciudad de México inesperadamente el señor Truman hace una visita fuera de agenda al castillo de Chapultepec aquí paga tributo a la memoria de los jóvenes mexicanos caídos hace 100 años defendiendo la capital de esta nación contra el ejército de los Estados Unidos este gesto conmovió a todo México Truman hizo una promesa a México observaremos la doctrina de la no intervención lo que esta significa es que una nación poderosa no tiene el derecho a imponer su voluntad sobre una más débil por la sola razón de tener más fuerza mientras más rápido los mexicanos enfrentemos como hemos sido frente a los Estados Unidos podremos relacionarnos mejor con los norteamericanos basta ya de los mitos somos la víctima del imperialismo si lo fuimos es cierto y muchas otras cosas también nosotros las propias condiciones nacionales les ayudaron y favorecieron que ellos hicieran lo que han hecho en que medida está sucediendo lo mismo hoy entonces a mi me parece que el caso de la guerra es un ejemplo muy importante para que los mexicanos reconozcamos como hemos sido cuáles han sido los enormes problemas que hemos tenido que enfrentar en situaciones tan críticas como ha sido la guerra porque desmitificar nuestra relación con los Estados Unidos en nuestras condiciones actuales de delimitación de nuevas fronteras sea sea geopolíticas culturales o económicas es fundamental yo creo que la guerra estudiar la guerra contribuirá para un mejor futuro entre estos dos países que no pueden cambiar la geografía y que están obligados a vivir juntos a vivir juntos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.